Me he entrenado muy bien, soy todo un campeón Pronto va a comenzar otra competición Salgo enchufado, que bien juego yo Mira yo tengo el juego bajo control Te dedico mi mejor gol Irlandesas al ataque total A mi equipo no lo pueden parar Otra bronca más, no, no, y dejo la pista No vas a flipar, no, no No se puede hacer mejor Yo sé que a ti, Joao, siempre te tendré ahí Y yo te pienso dar lo mejor que hay en mí Alucinado, que control de stick Mira Joao, este equipo es ganador Al igual que su entrenador Irlandesas al ataque total A mi equipo no lo pueden parar No, 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 no hay quien lo resista Joao mío, otra bronca más, no, no, y dejo la pista Muita tranquilidad de que tú no eres mi pared No, 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 mira qué pedazo gol Joao mío, no me insista más No, no, que harán los deberes Joao mío, tú relájate Joao mío, que vamos ganando Joao mío, tú eres genial Joao mío, voy contigo a muerte Joao mío, Alberto y Javier Sois unos artistas Muita tranquilidad de que tú no eres mi pared No, no, mira qué pedazo gol Joao mío, lo vas a flipar No, no, no se puede hacer mejor